Por acumulación de puntaje, hacemos llamado a la Academia Gretel Jiménez D'Arcesturo para que pueda pasar por su transferencia. Dorsal 100, Andrea Villavicencio León, de Zaragoza D'Arcesturo. Segundo puesto, Daniela Melgarejo del Valle, de Zaragoza D'Arcesturo. Y primer puesto para Dorsal 102, Anastasilla Stefanova, de Stefanova Dance Studio. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo puesto, Paralita Basur Todongo, de Académica. Un fuerte aplauso. Y... Y primer puesto tenemos a Erika Modell, de Gretel Jiménez D'Arcesturo. ¡Gracias! 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 ¡Bravo Daniela! ¡Primer puesto, chiquita! ¡Primer puesto, chiquita! Y primer puesto se lo lleva Melanie Ullier-Risco de Geotura Studio ¡Primer puesto, chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primer puesto, chiquita! ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy, habernos acompañado a ver a todos nuestros artistas a todos nuestros atletas, espero que haya sido un momento agradable para todos y se da por finalizado el evento Larcia Omi lo dejó sobre la silla por favor que lo traigan al estrado, seguirme por ahí tirado, quizás se ha caído por favor traerlo al estrado, que aquí están esperándolo bueno, estamos con Lilian Aguilar terminó el concurso nacional de danza deportiva, Lilian realmente un lindo espectáculo para todas las edades Sí, muchas gracias por acudir a esta invitación en estos momentos hemos concluido el campeonato hemos detenido alrededor de casi 100 atletas después de la pandemia hubo una merma pero vemos que cada poco ya se están reintegrando nueve academias, nueve club que están participando en este, que han participado ya en este campeonato y muy feliz porque han participado niños desde 4 años hasta personas de 67 años cada vez esto está creciendo y me alegra mucho no solamente trabajamos con lo que es ballroom hacemos break dance también estamos trabajando con lo que es el disco dance y varios bailes que se están trabajando con la avenida de la World Dance Sport Federation ¿En qué consistió este campeonato? ¿Cómo fue la eliminación? ¿También las modalidades que se han puesto en marcha? Bueno, este campeonato ha sido prácticamente por clasificatorias que cada club ha hecho un campeonato interno y han participado los atletas que han tenido mejor performance en este campeonato nacional Como le digo, han participado nueve clubes y poco a poco esperemos que se vayan reintegrando después de la pandemia Y sobre la presencia en el boletín informativo ya se preveía una presencia masiva y realmente hay deportes que aparentemente no tienen gente pero yo creo que sí Ah, claro, pero el baile es realmente algo vivo nosotros lo disfrutamos la gente piensa que no hay gente pero sí, realmente hay bastante y tenemos, como has visto, tenemos también inclusión adulto mayor tenemos niños desde cuatro años y esto está para más, para crecer Y el club ganador que se llevó el trofeo en la máxima distinción ¿En qué modalidades destacó mayormente? Ah, el ganador fue Gretel Jiménez Dance Studio y clasificó y ganó también la modalidad que tuvo mayor presencia en Ballroom ¿Y se tiene pensado para más adelante otros eventos de esta característica? Sí, para el próximo evento será en el mes de marzo, abril después de las vacaciones y esperemos que esto todavía siga creciendo y buscar un ambiente que sea también un poquito más amplio No, justo te iba a preguntar eso ¿Cómo se eligió este local? Que realmente a pesar de la extensión que tiene ha quedado chico, ¿no? Sí, realmente nos ha quedado algo chico Este espacio son para un mínimo de 300 personas y hemos llegado pero así al ras a pesar que hay algunas academias que no han participado porque todavía se están reintegrando sus atletas después de la pandemia pero sí lo hemos encontrado es el Colegio de Ingenieros del Perú es un bonito lugar estoy muy agradecida por el apoyo que me han dado con estos locales ¿Tu mensaje final para esta hermosa afición? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Que vivan, disfruten, bailen y sean felices